Estamos con el habitante del municipio de Acandí, Fausto, Córdoba, Romana. Don Fausto, ¿cuándo naciste? Yo nací en un pueblecito de Antioquia que se llamaba Padarandocito, Padarandocito, el 12 de octubre de 1929. ¿Cuándo llega Fausto, Córdoba, al municipio de Acandí? Llegué en el 35. ¿Por qué llega Fausto, Córdoba, al municipio de Acandí? Con la influencia de las bananeras, los familiares, dijeron que acá había una empresa muy buena, que se venían para acá. ¿De qué forma llegaron? ¿En qué transporte llegaron al municipio de Acandí? Porque si hoy es dificultoso llegar al municipio de Acandí, me imagino que en el 30, no va a ser mucho. ¿Cómo fue el recorrido? De allá al pueblecito salimos en Champa o Canoja, que dicen así. Ahí echaron todos los equipajes, se tiraron abajo. ¿Por el atrato? Por el atrato. El río Riosucio, salimos al atrato y ahí sí. Cogieron lancha para Acandí. ¿En dónde fueron la lancha para Acandí? En Turbo. ¿Cuánto se demoraban, si acuerdan más o menos, el trayecto de Turbo a Acandí en ese entonces? Se demoraban por ahí unas cinco horas, más o menos. Cuando llegue usted al municipio de Acandí, pues era un niño. ¿Qué encuentra en el municipio de Acandí? ¿Cómo era Acandí en el 30? Un caserío ahí de madera y cañarlecha. Cañarlecha, cercaíto con cañarlecha y pura palma. La casa techada con palma. Ahí las que estaban techadas con zinc ya eran tipos ya que podían. Pero la pobrecía toda era en cañarlecha, cañarlecha y la empapelaban con periódicos. Esas eran las casas de Acandí. ¿Cuántas más o menos eran las calles del municipio de ese entonces? Una, una, cinco, como unas cinco calles. ¿Cinco calles? Sí. Don Fausto, usted su niñez que hacía en el municipio de Acandí, ¿cómo fue su niñez? Mi niñez... El año cuarenta que entré a Acandí, a la escuela pues, jugar, ir a la escuela y jugar, el tiempo jugábamos. Y ahí en la casa, quieto. ¿Hasta qué año estudió usted en Acandí o hasta qué año? Hice el tercer año primario. ¿Por qué sale después, no sigue el estudio? ¿Por qué no sigue el estudio? Por escasez de plata. No había plata. Y gané becas para allá, pero no pude. Por falta de la plata. ¿Qué hacía antes de Fausto Córdoba después de salir de la escuela y no sé qué tal más de los estudios? Me fui al campo a tirar machete y achar, sembrar arroz, yuca, plátano, maíz y cría de marrano. Eso hice. Acandí era un municipio agrícolamente muy rico. Muy rico. Cuéntenos un poco sobre el tema de la agricultura, pues ya viene Acandí. ¿Cómo eran los 50, 60? Los habitantes del municipio de Acandí vivían de la agricultura. Sembrando arroz, maíz, yuca, plátano. De aquí llevaban el arroz a Cartagena. El plátano también lo llevaban para Cartagena. Los cerdos, venían las chalupas de Turbo a comprar cerdos aquí. Porque aquí en el municipio, en el casco municipal, no podían consumirlo. Se llevaban las chalupas de marrano. ¿Eran demasiados cerdos? Sí, sí, bastante cerdos. ¿Qué le dan a los cerdos, por ejemplo, de comida, de alimento? Yuca, plátano y maíz. Que sembrábamos el maíz para la ceba de los marrones. O sea, que había abundancia. Abundancia, abundancia. De aquí salía plátano y arroz, maíz para afuera. Es poco así. ¿Por qué cree usted que, después de ser tan próspero agrícolamente, este municipio, se termina la agricultura en Acandí? Se terminó la agricultura. Cuando llega el asunto de la marimba, ya nadie tuvo que comer. Y después se ingresó el otro producto. Ahí sí. Que sembraba su poquito, tenía que luchar solo. Porque nadie le paraba bola a eso. Buscando plata. Con la hierba. Y eso es lo que tiene Acandí. Es la pobreza. Que nadie quiere trabajar la agricultura. Más o menos, ¿en qué año llega, en la época marimbera, en el municipio? En el 78, más o menos. En el 78 comenzó aquí. ¿Y en qué año, pues, termina? Porque vemos que, por eso ya no existe. ¿Hasta qué año, pues, duró esa época de bonanza económica? Pero como usted dice, que trajo bastante pobreza en el municipio luego. La gente lo veía bien. Pero la agricultura iba rebajando. Iba rebajando. Y todos se metían, era, a cultivar. Y el que no cultivaba, estaba pendiente de hacer los mandaditos. Y ya, para la agricultura, nada. Y eso ha sido la crisis de Acandí. ¿Hasta qué tiempo duró esa época de marimbera aquí en el municipio de Acandí? En el 80, en el 80 hasta fuerte, 85. Creo que hasta el 90, por ahí. Pero ahí quedó la marimba. Pero ahí se entró la coca. Y esa hueca. Que la marimba, siempre la pobrecía, cobría su platica. Pero cuando llega la coca, ese es plata para los ricos. Ya se nos... Sí, ya el pueblo... Ya el pueblo va rebajando. Va rebajando. También hubo una época buena en el municipio de Acandí. De las bananeras. Cuéntanos un poco, esa época de las bananeras, el tema del tren que hubo. Sí, el tren. Y eso iba hasta Jerónimo. Llegaba el tren. ¿De dónde andaba el tramo de la vía afuera? Desde el casco urbano hasta Jerónimo. Llegaba el tren. ¿Dónde queda Jerónimo? Al lado arribita de Peñalosa. Allá donde están los builis, allá era Jerónimo. Allá donde los builis. ¿Se exportaba banano desde el municipio de Acandí? Sí, sí. Banano. ¿Usted tiene un poco también sobre esa época de las bananeras y de...? Eso vivía el pueblo como alegre, así. Y compartían un poco. Yo veía a los viejos que bajaban y cogían su plata, bebían, se esborrachaban y eso amanecían. Y no en la calle nadie le metía la mano al bolsillo. Sí, fue una bebida muy buena. Otra época que igual es la de la atagua. Cuéntanos un poco la atagua. ¿La atagua para qué sirve? La atagua para hacer botones. Yo no sé de otras cosas que la llevaban. La exportación. ¿Cuánto más o menos duró la época de la atagua acá en el municipio de Acandí, si se acuerda? No, eso no me acuerdo yo. Cuando yo llegué ya era lo último ya. O sea, cuando usted llega entre el 30 y el 40 ya estaba utilizando... Ya no había atago. Ya no había de los que había eran bananos. El tema del caucho también. El caucho sí también. Caucho, la raicilla. Todo eso. ¿Con ese toro de agua? ¿Qué damos allá abajo? Caucho, la raicilla. Ese caucho ni, pero que ahora lo usan en espaposte y todo. Eso dio plata. Lo picaban y quedaba el árbol ahí parado para otra oportunidad. Y el caucho negro también. ¿Cómo era el transporte a vela que hacían hacia la ciudad de Cartagena? ¿Y cuánto más o menos se demoraba una embarcación? Claro. Eso se demoraba bastante. Y cuando se terminaba el viento que iba a favor, ya comenzaba a remo. ¿Cuántas personas más o menos remaban? Porque fue una embarcación, pero que no era pequeña y era siempre grande. Grande, grande. O sea, que todo el mundo tenía que remar. Todo el mundo. Tienes unos remos grandes que hacían. Y con el país. ¿Tienes que tocaba el pasajero, el marinero, el capitán? Sí, todos tenían que colaborar ahí. Era entonces bastante dificultoso llegar al municipio de Cartagena. Sí. De aquí, nada más correo, se iba en una lanchita a Turbis. Todo el día, llegaba en la tarde a Turbis, el correo. Y al día siguiente regresaba. Al día siguiente regresaba. cada dos días se recibían noticias del correo sí sí pero así cuando no se acuerda cuando llegan telecom acá en el municipio de la caldita a veces no me acuerdo el año que trabajó el vicente perea telecom un poco sobre ese personaje luis vicente perea quien es ese señor porque todavía una persona muy ilustrada muy querida don vicente pero que tal como ocupó en el municipio de la caldita concejal concejal porque tenía capacidad para la alcaldía pero no llegó concejal si muy consejero no estaba común a darle consejo era una de las personas sí una de las personas muy sociable que dios lo cuide donde esté otro personaje de esos antiguos que por muy poca gente se acuerda porque tuvo mucha relevancia en la vida el municipio de la caldita en esa época el señor roque morales el roque morales él hacía aquí las veces de médico cuando no había médico lo que morales cualquiera se sentía una cosa y él mismo lo inyectaba él hacía las veces de médico muy buena persona cuéntenos un poco sobre un poco me tiene una ansiedad personal como usted termina con muy carlosamente le decimos a su señora y a su esposa la chola como se consigue usted con la chola resulta yo estoy trabajando donde aquí en barrancón donde los perdón paso acá donde Luis González tenía un chuchito ahí vendía fresco y ahora me tomé una fresco aquí y cuando llegué ahí compré fresco ahí me dijo Luis González oiga don Fausto le dijo que pasó un señor como un chorro de mujeres ahí eran como cinco sí me tomé la gaseosa y ahí yo era secretario de acción comunal de Peñalosa y todos los sábados nos reuníamos allá hasta que yo iba a la reunión de Peñalosa pero primero fui allá a entrevistarme con él y cuando llegué ahí pues y las mujeres ahí mismo le puse el ojo a ella y le dije esta es la mía y una vez la saludé de mano la saludé y me vi de la reunión después que regresé allá volví allá donde ya a charlar con ella ya comenzamos nuestra charla yo estoy así asado estoy solo y estoy necesitando una compañera le di así una compañera y todo me ha caído bien y como ella no tenía compromiso yo no tenía compromiso yo estaba solo ¿sabes? sí estoy ahí ya comenzamos ahí la relación total que nos cuadramos ¿cuántos hijos tienes? yo tengo 89 años ¿cuántos hijos? yo 10 10 hijos no doctor sigamos con la historia del municipio de Acaldí cuéntenos un poco cómo era la Semana Santa cómo vivían ustedes la Semana Santa en los 50 60 la Semana Santa aquí era muy divertida jugaban los juegos de cucurabaja así la lotería todo eso lo jugaban jugaban dominó juegos así y en dulce no se diga en todas las casas había comida donde uno le cogía el mediodía ahí comía ya llegaba a la casa era en la tarde era muy divertida y el pueblo cuénteme un poco sobre el jueves santo y la posición de hombres cómo era la posición de hombres y suerte parecía como más acudiente más acudiente ¿era bastante el pueblo? bastante 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 ahora la fiesta del Carmen eso se ponía la gente así San Francisco era en la fiesta ¿cómo era? me cuentan los sábados de gloria ¿cómo era un sábado de gloria? no en el municipio acá también era un día especial especial sí cuénteme en los 60 y 70 ¿cómo era un sábado de gloria acá en el municipio? pues el sábado de gloria en la noche era que ya y eso era la gente pero en la noche después de gloria después después de gloria después de gloria ¿cómo hacían en un municipio que no tenía energía para bailar y gozar las velas el sábado de gloria? las velas cuéntame un poco sobre eso ¿cómo eran esas sábados de gloria? eso prendían sus velas y había una lámpara de caperruza que eso le echaban aire y las ponían y alumbraba alumbraba ¿quiénes eran los músicos que alegraban esas fiestas? porque había muy pocos equipos de sonido había muy pocos ¿quiénes eran los músicos? eso lo decían los esteteros el teto marimba clave bongor maracas y ahí paseaban su noche ¿se acuerda de uno de alguno de esos personajes un nombre de cualquiera de ellos que se acuerda Pablo Romaña Pablo Romaña ¿quién era el señor Pablo Romaña? Pablo Romaña uno de los fundadores de Peñalosa sí es padre de Francisco Romaña un poco Jairo Jairo Ebelio Eleazar Ahorita no los tengo pero tienen muchos hijos buenos bueno cuénteme un poco cómo era el San Francisco de Asís en su época que era una una gran fiesta que se ha perdido la tradición si esas eran las fiestas grandes figúrese que era el porcentaje de arroz que salía en octubre ¿cómo sería eso? la alegría la gente festejando el 4 de octubre ¿cómo era? ¿quiénes venían o con qué músicos venían acá el sanantero venían las músicas esas romaban sus porros corriendo y eso era con velas prendían un paquete de velas y las llevaban en la mano en las calles así sin energía pero las velas lembraban ¿hasta qué hora se bailaba? eso se amanecía eso se amanecía todos los días se amanecía se amanecía la fiesta pero en calma pero en calma ¿en dónde se hacía la fiesta del baile? Plaza de los Perros esa era la plaza de los Perros ¿se ha siempre sido allí? ahí la plaza le pusieron la plaza a los Perros ahí cuésteme que no era por lo que tengo entendido ya he investigado no era muy muy grande la festividad de la Virgen del Carmen era más grande San Francisco que la Virgen del Carmen en la época ya iban ahí iban ahí cuésteme ahora la Virgen del Carmen ¿cómo eran las festividades de la Virgen del Carmen? aquí había una señora se iba a Cartagena y le traía las piezas de tela a las mujeres y entonces vengan a escoger sus telas para hacer sus vestidos de falda larga y así también se hacía porro 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 los porros se veían aquí en la fiesta del Carmen y San Francisco que se llama la fiesta aquí cuando llega el 11 de noviembre también una fiesta tradicional cuando llega el 11 de noviembre a celebrarse acá en el municipio de Acambio pues yo yo a decir no sé siempre 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 o sea también son tres fiestas tradicionales tres fiestas el 11 de noviembre la Francisco de Acís y la Virgen del Carmen y cuando Virón se formó ya comenzó Virón a cuéntanos un poco sobre primero que todo el 11 de noviembre él animaba mucho él animaba mucho los disfraje y a él le gustaba mucho su 11 se disfrazaba y todo le ponía mucha alegría ¿cuántos días duraba la festividad del 11 de noviembre en su época? porque tengo entendido que era la fiesta más larga del municipio de Acambio eso el 8 8 no era que era la fiesta de la 8 9 10 11 y eso seguía seguía si el 11 de noviembre era una fiesta demasiada demasiada teníamos tres fiestas el Carmen 11 de noviembre y octubre 4 de octubre esa es la fiesta ¿por qué cree usted que se acaba la festividad de San Francisco que hoy pues se celebra y todavía pero no con tanto fervor ni tanta alegría como hay es que los que promovían la fiesta ya como que se han enfriado y ahí está y los jóvenes no hacen eso los jóvenes no tienen nada dejó de eso aguardiente y conseguí mujeres y talán ahora sí cuéntenos un poco sobre ese personaje que usted acabó de hablar ahorita el señor Ovilón Montís quién era el señor Ovilón Montís Vanguil y por qué es tan importante para el municipio con el tema de las festividades como usted lo dijo Ovilón le ponía mucho ánimo a la fiesta del 11 de noviembre y él promovía y todo eso y se disfrazaba y andaba en las calles promoviendo y entonces la gente lo seguía y ahí iba un disfraz que usted se acuerda que hizo Ovilón Ortiz de esos a veces cogía chorizo y lo echaba en un orinal y era cerveza y le ponía al otro que bebiera chorizo con cerveza en un orinal figúrese y la gente lo hacía y la gente lo hacía todo eso era una diversión sí la gente lo hacía Don Pausto otro personaje en otro perdón otro sitio que siempre me hablan mucho de él pero pues usted sí debe tener un recuerdo que era el Mercadito el Mercadito era le decíamos al dueño Jivo ¿cómo se llamaba el señor? José Isabel Ballestero José Isabel Ballestero el papá de este Ballestero que estaba aquí ¿qué tenía ese negocio que pues para él era como como le dijera una expensa pues de comida y todo eso entonces el campesino iba y le llevaba sus cosas y él le enmendaba su azúcar su panela y así él mejoraba tenía hotel también me dice que en esa época muy poco se utilizaba el dinero muchas veces el intercambio el intercambio el intercambio el intercambio usted por ejemplo ¿qué producto puede intercambiar con? a veces le llevaba madera y nunca tenía plata entonces a intercambiar te llevas esto y así aquí el campesino no fiaba aquí el campesino volviera del intercambio aquí no se fiaba era el trueque como si el trueque el trueque el trueque tú me entregas y yo te doy Don Fausto ¿cómo cómo se vivía en el campo? usted que ha sido un campesino ¿cómo se vivía en el campo? muy divertido ¿cómo era un día normal de usted de una hora en el campo? a veces hace sus horas de descanso hay parranda campesina pero ahí nada ha pasado fíjese que en Peñalosa no teníamos ni policía allá no había policía nosotros mismos por venir cualquier problema mesa redonda y ahí se cuadraba todo ¿se acuerda Don Fausto ¿dónde eran los bailaderos del municipio de Acandía en los años 60 antes? ahí tenemos cuatro esquinas era la cigarra ahí ahí Doña Acand de los Ballesteros también había dos lugares ahí de baile pues que bailaban los jóvenes hacían su baile invitación porque los jóvenes no bailaban en la cantina no ese era baile invitación que íbamos allá a bailar a bailar en el caso especial aquí donde Guadalupe básquet también a veces bailábamos ahí un poco sobre el barato que era el barato de un baile que nunca he entendido ese tema si usted lleva su pareja un barato pero eso lo prohibieron porque muchos problemas a veces a usted le gustaba la pareja y entonces un barato téngalo téngalo o sea que hubo problemas por el tema del barato hubo problemas sí porque a veces estaba el tipo no dejaba bailar la pareja con él y ahí tenía problemas él dejaron eso muy bueno eso que cuando uno estaba enamorado pedía el barato para lo cantaletearle al oído y ahí don Fausto ¿cómo eran los castigos en su época de los padres? ¿cómo eran los castigos? arrodillados y le daban y ahí arrodillados le daban sus látigazos y ahí lo arrodillaban patados ¿cuántas horas? ahí le ponían su media hora ahí depende cómo fuera el castigo ¿cree que esa formación usted le hizo mucho bien para hacer odio? claro claro porque uno le tenía a veces le colocaban granos de maíz en la rodilla sí sí había una educación muy buena cuéntenme un poco sobre el tema de que un mayor a usted le podía pegar en la calle y que usted dijera algo o se molestara por eso si era menor si era menor porque un mayor le podía pegar a un menor sí sí podía pegarle ¿por qué? porque había respeto pues entonces ya iba el mayor y le contaba el papá que sabía el muchacho que iba a tener otro castigo el mayor podía castigar a un pelado en la calle si lo vi haciendo cosas indebidas don Fausto un hecho lamentable que pasó gracias a por única vez en el municipio de la calle como una toma que se lleva cuéntenos un poco sobre ese día eso fue para un diciembre para un mes yo estaba en el campo donde nadie fue la el sargaceo si eso usted no estaba en la guerra no estaba ¿pero cómo lo vivió usted pues muy mal muy mal porque tuvieron muchos amigos que recibieron perjuicio en eso muy malo ¿cuándo llega a la cabecera municipal que se encuentra después de el desastre ya toda la papelería del banco agrario regado hasta yo sufrí porque tenía unos documentos y eso se perdió y después tuve que mandar a Quildo a rescatarlo todo eso de ahí ya viene el decaimiento de Acande que extraña de su época de su juventud que extraña de su juventud no extraño no 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 bueno 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 que enemigo nada ¿Quién era el padre Alcilla Fernández? Que también es otro personal que se habla mucho en el municipio de Acandil ¿Usted lo conocía? Sí, y después se fue a Balboa Que allá Ya está Su lecho Balboa, muy buena ¿Qué hacía él por los habitantes del municipio de Acandil? Se consiguió una avionetica Y ahí transportaba Traía personal De Bolívar Y lo trajo acá A Santa María Balboa Dicen que gracias A él Se colonizó mucho Sí, sí Le ayudó mucho a Balboa De toda esa región De Santa María ¿Tiene alguna gente Algún recuerdo Del padre Alcilla Fernández? ¿Cómo era el día Fernández? Él andaba en una avionetica Y una vez El aeropuerto fue en el copo de unos árboles Ahí Que ahí venían Unos señores de aquí Ahí Él andaba por el aire En su avionetica Transportando gente Y llevándole comida allá Le llevaba comida y todo eso Así pasaron esa gente De Balboa Y Santa María ¿Cuándo se hace la carretera Hacia Peñalosa? Claro que nosotros La trocha la hizo Cuando la bananera Había la trocha Después cuando vino el ejército Comenzaron Pero no sé Pero no sé el año No entendió el año ¿En qué ha evolucionado el municipio de Acandí? Desde que usted llegó hasta ahora Usted que prácticamente ha ido hasta ahora Sí El municipio de Acandí Antes de la guerrilla Llevaba pues Un adelanto muy Entonces que las veredas Casi todas las veredas Tenían escuelas Y la vaina La transformación del monte Entonces La gente se salió Y ahí quedó Todos esos ojos Y ahora Después que está respirando un poquito Va a ir de una vez Creciendo el municipio El casco urbano Va a haber mejorado bastante Pero si no hubiera sido Por este atraso Que estuviera más grande todavía Más grande Y el campo Mucho más Eso Eso atrasó El municipio de Acandí ¿Cuáles eran las embarcaciones De un posto que En esa época Llegaran al municipio de Acandí Si de acuerdo Las de Velas Teníamos la Colombia La Colombia ¿Cómo era la Colombia? Una embarcación grande Una Grande Tipo de punta Y punta Canoa ¿A usted nunca se le dio Por ser marinero? No, no, no ¿Qué hago campesino? Uy, un campesino Desde que salía aquí De Cacorban Una vez Me vi al campo A tirar hacha y machete ¿Usted se acuerda Un poco de la fundación Del colegio Diego Luis Córdoba En el año 31? ¿Cómo fue Esos días para Pues el municipio de Acandí Si se acuerda? Cuando Vizió en el colegio Recuerdo yo Que Luis Carlos Fue uno de los profesores Y ese se estuvo ahí Casi sin sueldo Y así comenzó El colegio En esa época Eran voluntarios Voluntarios Los docentes Si Luis Carlos Le tocó Esa lucha No había plata Y así daba clase ¿Cómo era el recibimiento? Porque me dicen Que a las épocas De antes Pues recibir un personaje ¿Cómo recibían ustedes Al gobernador De Chocó En los niños? Eso La gente se reunía Y iba a esperarlo Allá Si Porque venían A la avionética No caían Esos aviones grandes La avionética Ahí iba La gente A esperarlo ¿Qué especial Se le hacía Pues al Al gobernador Por entonces Es bandera Y sus pancartas Que ponía Bienvenido A esta No falto Cuéntelo un poco Sobre otros Personas Que lo que se volvieron Que lo que se volvieron Que lo que se volvieron En el partido En la ciudad Y es muy recordado Con el señor Juan Arango ¿Qué es el señor Juan Arango? Juan Arango Era un paisa Él tuvo dos Amnistaciones De alcaldía Alcaldía Lo pusieron Juan Cascajo ¿Por qué Juan Cascajo? Comenzó a echarle Cascajo A las calles Pero sin tablita Y andaba Unos cocos Cocos Ya que sabes Y le sirvió mucho Le sirvió mucho El pueblo ¿Por qué aquel alcalde En la época Deja perder un poco Eso Le ponían a pos Al señor Y le decían El alcalde Cuneta ¿Por qué le decían El alcalde Cuneta? Porque comenzó A darle desagüe Al pueblo Vamos a abrir Esta cuneta Por aquí Le sacaba El alcalde La gente es así El señor José Olivares Tiene un Encercante También También A él le pusieron Algún apodo No No sé No sé ¿Quién era Ese Ese señor ¿Cómo era? A él le decían Ah, de Bolívar O Córdoba No sé De allá Y el vino ¿Cómo ves? Que vino Aquí Por el intermedio En Incora Fue que llegó aquí Y aquí se quedó Se quedó Don Juan Pero ya por último ¿Quién tiene a Candice Todo el que llega Se queda? El clima Y su gente Muy querida Sí Sí Un clima bueno Y si nos vamos al campo El campo es muy fructífero Lo que pasa es que aquí Las tierras buenas Están en manos de los ricos Ya la pobrecía Y el viejo ya no puede ir a las lomas a trabajar Y esa es la gran carestía que tenemos aquí Aquí para que este municipio progrese El gobierno tendrá que comprarle a los ricos un lote de tierra Para mecanizarlo y sembrar la agricultura Lo que es el arroz y el maíz Mecanizado Así sí se cultivan las rojas Que son tierras altas Don Fausto Un mensaje para la juventud candilera ¿Es para que usted? Sí Un mensaje a esos jóvenes Que miren hacia el campo El campo es el que le da fuerza A todos los pueblos El campo Que tienen lavada Buenos días Buenos días La agricultura Si incrementamos aquí la agricultura Y eso está en manos de los jóvenes Consiguiendo maquinaria Y la tierra alta para trabajarla Se le dé progreso a esto